Que suene ese bombito Nachito Álvarez Soy el sabor de la llama, soy el ruido de su mortero Soy el trinar de las aves amanecer de un puestero Soy ancha de filo ardiente y hermano de algún achero Soy el sueño en cada silla que de paloma en el viento Si por ahí me encuentro alegre y en rueda de los cantores Soy la copla sentidista que cura los mal de amor Y canto remos que adentro vos llevan hasta mis sueños Soy la tradición ardiente para que no fuera el pueblo Se viene la segundita para todos los bailarines Soy alma de una su fuerte, trabajador con el mero Soy lonca, grañada, mano, colgadita de un ampero Soy acorde de guitarra, melodía de chacarera Soy el grito de un fiollo en medio de la polvareda Apenas soy cantorcito de esta noche anda y del velo Soy firme como el quebracho cantigado por el viento Soy cantor de con que adentro vos llevan hasta mis sueños Soy la tradición ardiente para que no fuera el pueblo Soy la tradición ardiente para que no fuera el pueblo